Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, no os perdáis el primer unboxing de Nintendo Switch Algunos usuarios de, pues bueno, a nivel mundial ya están comenzando a recibir de forma adelantada La tan ansiosa y deseada Nintendo Switch Y esto está provocando que se muestren aspectos de la consola que antes no habíamos visto, ¿no? Sin ir más lejos, hemos podido ver en vídeo cómo funciona el sistema operativo, menús de la consola y similares En esta ocasión, pues en la fuente de la descripción tenéis un vídeo donde se puede ver el empaquetado de la consola Y aunque puede ser algo que cabe reservar para el momento que abráis esa unidad Es útil saber cómo viene presentada y qué nos encontraremos este próximo 3 de marzo, ¿no? Ver el vídeo completo nos muestra, además del propio unboxing, los primeros pasos a la hora de actualizar y realizar la configuración inicial del sistema Algo muy importante Además, también se ha sabido que Nintendo Switch tendrá una memoria interna disponible de 25,9 GB de los 32 que vienen En el sistema operativo ocupa casi 6, ¿no? Algo que ya se presuponía, ¿no? Y bueno, recordad que juegos de lanzamiento como The Legend of Zelda ocupan 13 GB Parece ser que la mejor opción que vamos a tener si planeamos descargar muchos títulos Será la de comprarnos una tarjeta microSD de alta capacidad, ¿no? Por lo menos mínimo ciento y pico Mínimo Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!